El Gobierno de Hidalgo, que encabeza Omar Fayad, trabaja en conjunto con el Congreso de Hidalgo. Por ello, atendiendo la invitación de quienes presiden la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como la Comisión de Gobernación, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, en compañía de los subsecretarios de la Secretaría de Gobierno, acudió al Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para participar de la instalación de estas comisiones. En la instalación de la Primera Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que presidirá el diputado Roberto Rico Ruiz Vargas Aguilar, mencionó que es necesario reformar sistemas y aplicar nuevos esquemas para incrementar el índice del Estado de Derecho a través de leyes que cuiden los intereses de la sociedad. Asimismo, en la instalación de la Primera Comisión de Gobernación, que presidirá el diputado José Noé Hernández Bravo, el integrante del Gabinete Estatal refirió que en los momentos en que pareciera que la democracia y el Estado de Derecho pueden verse vulnerados, corresponde a las autoridades y a la sociedad unir esfuerzos en búsqueda de una sola meta. Finalmente, el diputado presidente de la Junta de Gobierno del Congreso hidalguense, Francisco Javier Vergán Céscosa, coincidió al referir que en la 65ª legislatura se antepondrán las capacidades de las y los legisladores para el beneficio del pueblo por encima de los intereses particulares.